Hay un límite en piezas de videojuegos cuando uno retorna a México a través de aeropuerto Los videojuegos se consideran como equipaje personal Ok, es aéreo, importaciones de pasajeros, va Es aéreo, tienes que hacer un formulario, formato electrónico Debes de juntar una factura de la compra declarada Tú te des un producto y si es nuevo o es comprado, siempre acompáñalo con las facturas, va Vas a pagar una tasa global del 19% La mercancía no debe exceder $3,000 dólares cuando es equipo de cómputo $4,000 Aquí por ejemplo, te dice que es un pasajero Toda persona que introduzca mercancía al comercio exterior, a llegar al país o transitar a la franja fronteriza Aquí está el equipaje Ojo, tienes una franquicia La franquicia vía aérea es hasta un valor de $500 dólares cuando no es tu mercancía Cuando no es tu equipaje, perdóname, tu equipaje Aquí está lo que se considera equipaje Equipaje te dice para bienes de uso personal Dos cámaras de fotografía Tres celulares Un equipo de GPS Una agenda electrónica Una laptop Una notebook Una copiadora Un quemador Un proyector Cuatro cadenas de pesca Una portátil de grabado Dos portátiles de grabación Un portátil DVD Un portátil de juego de bocina Un portátil de juego de bocinas 10 DVD 30 CDs Tres paquetes de software Tres dispositivos de almacenamiento electrónico Libros, revistas y documentos impresos Acorde a lo de una persona Si te fijas ahí no hay cantidades Cinco juguetes Una consola de videojuego Y cinco videojuegos Tu pregunta fue Ana López El límite de piezas de videojuegos Cuando uno retorna a México a través de aeropuertos Los videojuegos se consideran como equipaje personal Bien de uso personal que puedes poner en tu equipaje Es una consola de videojuego Con sus cinco videojuegos Puedes tomar una captura de pantalla A estos que son los bienes de uso personal Esas son las andaderas Que puede traer alguien Una persona discapacitada No vamos a meter ahí Que está prohibido Me cancilla que no puedes ingresar Estuperfacientes Peces vivos Depredadores de cualquier tamaño Imágenes de porno Roja de calzado usado Que no forma parte del equipaje personal ¿Sale? Entonces básicamente Ese es el equipaje personal Que tú puedes traer Vía aérea Ese es el equipaje Y tienes una franquicia extra De 500 dólares Recuerda que el equipaje se considera Todo lo que lleves tú de México al extranjero Y regreses para tu uso personal ¿Sale? Adicional a esto En este escrito Estas cosas Se consideran también equipaje Dos instrumentos musicales Una tienda de campaña Un juego de herramientas Medicamento Uso personal con receta Etcétera, etcétera ¿Va? Aquí puedes revisar tu Creo que aquí está contestada tu duda Ana López